El arquero, un puesto tan fundamental en el fútbol como de escaso los nombres que quedan en la historia. ¿Qué requisitos son indispensables para ser arquero de primer nivel mundial? ¿Tiene Argentina hoy en día un jugador capaz de ponerse los guantes y poner un candado en el arco albiceleste? En este video vamos a repasar la actualidad de 4 jugadores argentinos que defienden el arco de equipos de Europa, ya que son los que tienen más ritmo por el parate y la incertidumbre del fútbol local. Bienvenidos, mi nombre es Joaquín Pelayo y estos son mis apuntes de fútbol. A lo largo de la historia han pasado muchos arqueros por la selección argentina y son pocos a los que se los recuerda de buena manera. Waldo Filiol, Nery Pumpido y Sergio Olcochea son los últimos que han ganado títulos con la selección y en los últimos años el puesto no ha tenido un referente indiscutido. Si bien Sergio Romero fue fundamental en la tanda de penales contra Holanda, que nos dio el pase a la última final del mundo que disputamos en el Mundial de Brasil 2014 y además jugó las posteriores finales de Copa América contra Chile, siempre ha tenido detractores por su inexplicable inactividad en los clubes, razón por la cual fue desgastando su presencia en la selección. Hoy en día el puesto parece no tener un ocupante fijo y la falta de competencia que sufren Armani y Andrade en Argentina debería dar lugar a que los jugadores que se desempeñan en clubes europeos demuestren que están al nivel de defender el arco de la selección argentina. Sin más vueltas, vamos a repasar los números y las cualidades de estos arqueros argentinos. El primero es el más experimentado, Agustín Marchesin. El ex arquero de Lanús es un jugador ganador, ya que con el granate levantó dos veces la Copa Sudamericana y en su paso por México logró ganar dos veces la Liga, la primera con el Santo Laguna y la segunda con el América de México, con el que también logró la Copa de México. En su actual club, el Porto, también logró dos títulos, la primera Liga y la Taza de Portugal, todo en su primera temporada en Europa. Además, fue el arquero con más vallas invictas de la primera Liga, con un promedio de 1.5 atajadas por partido. A priori, es el arquero con más chapa y experiencia para hacerse cargo del arco de la selección argentina. El segundo es un arquero que hasta ahora no ha sido convocado para la selección mayor, sí integró planteles juveniles. Se trata de Walter Benítez, arquero surgido de Quilmes y que hoy en día defiende el arco del Niza francés. Llegó a Francia hace cinco temporadas y hace cuatro que es titular indiscutido y figura del equipo. Fue el arquero con más vallas invictas en la Liga de Francia en la temporada 18-19 y lleva atajados seis penales en dicha competencia. Un talento indiscutido que se hace grande en el arco del equipo francés. En la última temporada promedió más de tres atajadas por partido, cifras que deberían despertar el interés de Scaloni por convocarlo a la selección. El tercer arquero del que vamos a hablar es uno con muchísima proyección por su juventud. Se trata de Juan Musso, arquero de Lubinesi italiano hace dos temporadas y surgido de Racing Club Avellaneda. Musso fue convocado últimamente por Scaloni y bien merecido lo tiene. En la última Serie A fue el arquero con más vallas invictas y eso que su equipo, el Udinese, terminó de mitad de tabla para abajo. El dato más relevante es que disputó todos y cada uno de los minutos del Udinese en la última Serie A, demostrando su gran forma física. Se rumorea con un traspaso a un equipo grande de Italia. Por lo pronto, Juan sigue creciendo. El cuarto y último arquero que veremos hoy es Emiliano Martínez, del Arsenal inglés. Musso de la Serie A No fue titular en el arco de los D'Arteta hasta la lesión del alemán Leno. A partir de ahí se hizo cargo del arco y hasta ganó la FA Cup venciendo en la final a Chelsea. En los nueve partidos que disputó por Premier League promedió casi cuatro atajadas por partido, cifras más que respetables y además, entre todas las competencias de la última temporada, sumó 10 vallas invictas. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Déjenme saber en los comentarios si les gustó, si coinciden conmigo o si piensan que algún otro arquero también podría pelear el lugar en la selección. Si les gustó el video, por favor les pido que se suscriban al canal, así me ayudan a seguir subiendo contenido y además activen la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo. Pueden seguirme en Twitter donde lo uso exclusivamente para hablar de fútbol y podemos debatir y compartir opiniones. Hemos llegado al final de este video, gracias a los que se han quedado a verlo hasta ahora y nos vemos la próxima. Adiós.